Hace 30 años que se cumple del plebiscito del sí y el no. En esa oportunidad fue un día histórico para Chile, pero la incertidumbre, el temor, era vivo para todos nosotros. Era si realmente se iba a decir la verdad, si ganaríamos como nosotros teníamos la esperanza y la seguridad, ¿verdad? O nadie iba a ser capaz de decir que el no ganaba. Ese fue un día de levantarse temprano, ver quién iba en las micros para que la gente las pudiera traer, la que realmente iba a votar por el no desde el campo a los lugares de votación. Ese fue un día largo para nosotros. Y desde las comunidades mapuche, las micros se iban a distintos lugares y la persona que iba a cargo de las micros iba también instruyendo por quién votar. Y no era el lado nuestro, sino que los que iban. Pero nosotros les habíamos dicho que ellos tenían que ir tranquilos y seguros a votar. Y se ganó en la tarde, en la noche, al otro día, al día siguiente. Fue la alegría, fue eso de esperanza que nosotros teníamos, que el no se haya hecho realidad, pero con dolor, con firmeza también, con claridad para seguir adelante. Que no era ahí, no se terminaba la dictadura con que hubiera ganado el no. Si no teníamos que seguir trabajando para un Chile mejor, para un Chile más alegre y para un Chile sin temor. Gracias.